Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más, de vuelta en el programa candente que le gusta a la gente, llamado... ¡La capital de los jimis! ¿A qué me escucho por ahí? Escucho la voz del retorno. Volví. ¡Ah, volvido! Aquí estoy. ¡Eso! ¿Cómo estás, macho? ¡Facé presente! Profe, ¿cuándo voy a poner una estufa? Oiga, le está hablando Don Stachon. Stachon, dígame. ¿Cómo estás, don Fancho? ¡Bien! ¡Volví! Aquí estoy. ¿Renovado? Tengo un reclamo. Dígame. ¿Qué reclamo? Oiga, uno se va de aquí a un par de días y a uno lo reemplazan con cualquier weá. ¿Pero cómo dice eso? No hay dignidad. Ah, no hay respeto al artista chileno. Ahí. Ah, ¿se fue el Fancho? Ah, pongamos la weá que sea. ¿Cómo habla así de Don Benjamín, que tuvo la amabilidad de estar presente en el programa? Y eso es lo mejor que vos... Perdón, perdón. Son fallas en el micrófono. ¡Ah, estáis con esa! ¡Deja al guatón culiado! Un saludo a nuestro amigo Benjamín que nos apoyó la semana pasada, cariño. No, un saludo al Benjamín. No, pero Don Fancho, usted es reemplazado. Se le quiere. Sí, no, se portó bien Benjamín. No, se portó súper bien. Ahí le voy a llevar a dar su traje de Sailor Moon. Además, ¿verdad? Además, se acordó mucho usted, dijo que usted había sido el mentor de lo que él sabe ahora por anime. No, sí, lo escuché. Por eso le mandó su buena chupa de pico. Eso explica muchas cosas. Sí, ¿no? Casi me deja seco. Al aire. Y a ti también en Station. ¿Verdad? Yo creo que si te tiene al frente te da un beso. Se agradece la buena onda del Benjamín. Un saludo a él. Oiga, y un saludo también para nuestro gran auspiciador, Ronaldinho de PTV. Por supuesto, la nueva forma de televisión. El regalo ideal también para el Día del Padre. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicios multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple, iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Exos y PS4. Claro, soliciten su demostración de 3 horitas gratis y si mencionan a Capital de los Simios, van a tener un descuentito al contratarlo. Para más información o consulta, al WhatsApp directamente de Ronaldinho al 569-7869-0812. Repito, más 569-7869-0812. Ronaldinho los va a estar atendiendo ahí. Recuerden, quédense en casa con Rolandinho y PTV, la nueva forma de ver televisión. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Me exigna también! Grande Roland, hablando de Roland, al final del programa vamos a ver una exclusiva que tiene Roland y que los demás no lo tienen. ¿Qué cosa? Así es. Al final del programa. Así es. Es un enganche para que la gente se quede. ¡Déjale! ¡Ah, ok! ¡Más de 4.000! Muchachos, una semana bastante importante en cuanto a noticias. Han pasado muchas cosas. ¿Qué pasó? Así que vamos con nuestros titulares. Escuche esa música de fondo que le gusta a la gente. ¡Coronavirus! Cifras actuales. ¿Sigue la cuarentena total? ¡Aumento en la cuenta de luz! ¡Se nos viene la noche! Piñera nos propone un corralito a los fondos AFP, cuando el lápiz es más fuerte que la molotov. ¡Oh! ¡Políticos con cagadera! ¡Se aprueba ley de reelecciones! ¡Tendrán que volver a trabajar! ¡Digo yo! ¡Y PC negativo! ¡Se nos viene la deflación! ¡Me da 100 pesos de azúcar! Todo esto y mucho más en un nuevo episodio de la central de noticias y huevo denominada... ¡La capital de los simios! ¡Oh! ¡Ah! ¡Au! Cada vez Fanshop dice mejor el... ¡Se parece a la Yowocke! ¡A la Yowocke! ¡A la Yowocke! ¡A la Yowocke! ¡Au! Don Fanshop, lo prometido deuda, capítulo 15. ¿Qué pasó? Tiene que decir por quién Fanshop. Ah, no, no, verdad que iban a dar más pinceladas. Pero la verdad no después durante el programa, ¿cierto? ¡Nunca di fecha! Decimos que por el capítulo 15, más o menos. De una pincelada. No sé, no me acuerdo esa hueá. La voy a rellenar con algo. Sí, he rellenado. Vamos a las noticias. No, pues no interesan las cifras. Las cifras actuales del corona. ¡Profe! ¡Uno cómputo! Como dije la semana pasada, estamos hasta el loli perrito. Siguen existiendo cifras que pueden sonar un poco contradictorias. Y yo, de todas formas, creo en estas cifras, la verdad. Yo no. Le tengo fe. Yo sí. Yo no. 127.000 contagiados, 22.000 casos activos, 1.500 fallecidos, 91 el día de ayer, 5.200 casos nuevos, 312 ventiladores disponibles, 353 personas en estado crítico a punto de irse de PLR, 1.294 personas conectadas a ventilación. Y lo más importante, casi 19.000 exámenes realizados. Yo creo que por ahí está la cuestión. Tenemos tantos exámenes que se están realizando que eso nos da un número alto de contagios. Pero le queda poco hasta cuarentena. Pero, profe... ¿Por qué? La verdad es que los números, a mí en lo personal, no me calzan mucho porque ahora se está también adicionando, digamos, la gente que murió. Y que el examen ni siquiera había salido el resultado. ¿Cómo es eso? Es que... Por lo que tengo entendido ahora, cualquier muerte es por coronavirus. O sea, muriste atropellado, pon coronavirus. Te cayó una piedra en la cabeza, pon coronavirus. Toma. Y esas cifras, darlas así, están correctas, digamos. No alarma más a la gente decir que... ¡Alarma! Exacto. Que todos moremos por coronavirus. Todos somos coronavirus. Todos somos coronavirus. Ahí se siente. Coronavirus. Claro. Sí, está un poco complicado el tema. Que ya a esta altura uno no sabe quién creerle. De verdad. De verdad, yo estoy como medio confundido. Quiero creerle al gobierno. Quiero. Pero eso no significa que el gobierno tenga la razón o la verdad. Quiero creerle no porque el gobierno me caiga bien. Quiero creerle porque un país relativamente decente debiera entregar cifras... Y... Decentes. Decentes y reales. Ahora, hay una polémica que supuestamente hay 700 muertos que no se han contabilizado. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están esos muertos? ¿Y dónde están? Mira. Lo mismo pasó para el 73. Yo creo que fue el coronavirus. Pero en ese tiempo no había mascarillas. Pero en ese tiempo no había mascarillas. Claro. Pero en ese tiempo hubieron como 5.000 contagiados nomás. Aunque la tasa en letalidad era del 100%. Estaban probando en ese tiempo un tratamiento con agua salada, el agua del mar. Así que varios que... Decían que si los tiraban del helicóptero se les pasaba con susto. Claro, del susto. Del susto. Hola, Paco. Pero... Esto no es nada comparado con las tallas del profe la semana pasada. Yo lo escuché. ¿A dónde, weón? Fue humor negro oscuro. Pero se estaba hablando de Floyd porque no podía ser humor blanco, weón. Te fuiste al chancho, weón. Sí. Ya fue humor nazi esa, weón. Sí, weón. Humor Ku Klux Klan. Sí, humor Ku Klux Klan, weón. Sí, fue negro, weón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos cuarentena total? Entonces, ¿no, profe? Seguimos por lo menos hasta el día 12 de junio. Confirmado. Y yo creo que lo más probable es que volveremos el día viernes 26 de junio a la normalidad. Así que, Catita, prepárate. Ándale. Ándale. Un saludo a la Catita. Bajo. Un saludo a la Catita que va a estar de cumpleaños para esa fecha. Que se me pare. Porque todo el mundo va a querer salir. Oiga, pero decían las malas lenguas por ahí que querían alargar la cuarentena hasta por lo menos agosto acá en el Gran Santiago. No, imposible. Por un tema de economía. Solo si la economía ya se fue a la mierda. ¿Qué más da estar un mes más encerrado? Es que se va a ir más a la mierda todavía. O sea, hay muchas empresas que todavía están resistiendo con los últimos resabios que le quedan. Y no van a aguantar un mes más y van a tener que despedir definitivamente a toda la gente. No hay fondos de cesantía que te aguanten 3-4 meses de paro. Así que van a tener que despedir completamente a la gente. Y vamos a rondar el 30 al 40% de cesantía en el Gran Santiago. Y con eso se le viene la noche a Piñera. En el momento que se levanta la cuarentena le hagan la cagada de nuevo. Usted, profe, dijo dos palabras claves. Fondo y Piñera. ¿Qué pasó con eso? Nuestro querido y amado presidente ononista. ¿Quién? Don Piñi, manitos cortas. En su programa de gobierno nos prometía a todos los chilenos que votáramos por él. Que iba a fortalecer la competencia entre los fondos de pensiones. Y que la gente podría cambiarse de fondo con un solo clic. Yo caí. Yo caí también. Todos caímos. Voté por ti. Te creímos, Piñi. Me traicionaste, weón. Pensamos que no nos ibas a convertir en chilesuela. Y míranos ahora, weón. Piñi, la concha. Estamos tan loli. Pero, profe. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Eso. Tiene el dato duro. El presidente Piñera propone una indicación al proyecto de ley que se está viendo en el Congreso. Sobre el tema de los fondos de AFP. Y nos quiere meter un corralito. ¿Qué significa esto esencialmente? En este momento, para cambiarse de fondo, si tú quieres cambiarte del fondo A al fondo E. Esto se demora 5 días. Entre 4 y 6. Promedio 5. Bien. Con Piñera, ahora van a tener que hacer cambios consecutivos de fondo. Pero, antiguamente, tú podías cambiarte del fondo A al fondo E sin problema. Ahora, cada cambio de fondo debiera demorarse 30 días. Ah, concha tu madre. Lo peor es que pasamos de cambiarte cada 6 días. O sea, que yo me puedo cambiar del fondo A al fondo E y me voy a demorar 6 días. En promedio, 5 días. Ahora me voy a demorar 120 días hábiles. Concha tu madre. Porque voy a tener que pasar del fondo A al fondo E, 30 días. Del fondo B al fondo C, 30 días más. Y así hasta llegar al fondo E. ¿Y si me quiero devolver del fondo B al fondo A lo mismo? Por lo tanto, yo sé que en 120 días hábiles la situación de economía mundial y nacional puede cambiar tanto que no me sea rentable llegar al fondo A. O sea, estoy arrancando del fondo B para evitar pérdida, para optimizar ganancias llegando al fondo A. Y cuando voy llegando, ups, el fondo A se va a pérdida y voy a tener que devolverme. ¿Cuál es el afán de quitarle a la gente la libertad, la posibilidad de escoger su propio fondo? Yo me he estado poniendo a pensar qué mierda gana Piñera. ¿Qué es lo que gana Piñera con todo esto? Yo creo que a lo mejor es de Apillo Kirchner. ¿Y que le gustan los corralitos? Sí, le encantan los corralitos. Puede ser, pues. A lo mejor se le está yendo el ojo para el lado también. Sebastián Piñera Kirchner de la Rúa. ¿Pero qué gana? ¿No había pasado algo antes con la AFP? O sea, cuando la gente se cambia masivamente de fondo, sobre todo del fondo A al fondo E, las administradores de fondos pensiones dejan de cobrar lo que se denomina comisión fantasma, que es comisión sobre comisión. Cuando estas AFPs cobran esas comisiones, que no te figuran a ti en la cartola, pero sí les figura a ellos por el hecho de transar en acciones, son las AFP las que ganan plata. Por lo tanto, a la AFP le conviene que tú estén el fondo A. Y por eso que dicen, no te cambies, y sale la superintendente de AFP diciendo, no se cambien de fondo porque así van a perder plata. Mentira. La idea es jugar dentro de esto. O sea, en parte, la estrategia de esta organización esculeada, de NOMA AFP, tiene razón. No, tampoco. Lo que pasa es que la NOMA AFP significa que acá quiere acabar con el sistema AFP. Y Piñera le está dando, pero... ¿Pelea? Razón, no, razones para que se acabe el modelo. Con todos estos cambios que le han hecho, con todos estos... Piñera le está dando razones a todos. Sí, con todos estos cambios. Lamentablemente, el sistema de pensiones se está deteriorando cada vez más en Chile. Se está haciendo una cuestión que de verdad le están entregando pensiones de mierda a la gente. Pero el sistema originalmente no estaba pensado así. Lo que hizo el hermano, a lo mejor es porque lo hizo el hermano. Y se quiere cargar el sistema de pensiones. Así como, hasta igual hizo José Piñera. Y lo hizo el hermano. Ah, venganza familiar. Venganza familiar. Lo voy a hacer cagar para que este loco no tenga ningún legado. Pero sería pasar por encima a toda la gente. Bueno, que a esta altura yo... La verdad... A esta altura ya nos pasó por el pico el weón. Qué rato. Ya le importa a un reverendo rábano este desgraciado. Lamentablemente, Piñi nuevamente demuestra que no está legislando para la gente. No está legislando para su pueblo. Ni siquiera para la gente que los cogió. O sea... No, te fuiste a la bebé. O sea, no sé de dónde salió ese 29% de aprobación. Ya... La verdad... Partidario y detractores están todos unidos ya en contra de él. Más encima este desgraciado se vendió a la ONU. O sea... Todo mal. Todo mal, loco. Todo mal. Todo mal. Lamentablemente, el tema de la AFP... Es una nueva muestra de que... De que están gobernando para intereses privados. De intereses locales. Y no por el bien común de la gente. Al final, ¿cuál es el sentido que le queda a los multifondos? Se supone que eso se hizo para darle libertad a la gente de administrar su plata como quisiera y cuando quisiera. Nos hicieron convertirnos a todos en inversionistas, entre comillas. Y ahora nos quitan esa libertad. Ahora que aprendimos a usar la web... Claro. Es que yo creo que ahí está el punto. Mientras la gente no sabía y no tenía idea de lo que se estaba metiendo... Bienvenido sea. Total así. Nosotros podemos justificar ganancias, cambiar balance, hacer lo que queramos. Bien. Pero empezaron a aparecer gente como los de Felice Forrado y otros más, porque es más gente. Asesores previsionales que te indican, cámbiese de fondo ahora, cámbiese de fondo en este momento. De hecho, cuando hay gente que va a las pegas y te dice, ¿sabe qué? Pásese a mi AFP. Los clásicos vendedores. Y yo le doy mi correo y yo le indico cuándo cambiarse de fondo. Están haciendo la misma pega que hace Felice Forrado. Pero acá, en cambio, ellos lo hacen por el hecho de que la gente se cambia de AFP porque ellos ganan su comisión. Y te otorgan como ese servicio extra, que sean tus asesores previsionales. Entonces, toda esta gente va al final... Que aprendieron a hacer la pega, que la gente sabe ya cómo administrar sus recursos. Y si no sabe, se deja guiar por gente que sí sabe, nos cagan a todos. Y nos siguen cagando. Como yo. Nos siguen cagando. Con la AFP, con la luz. Linda, te la mandaste. Con la luz, efectivamente. ¿Sabían ustedes que en medio de toda la pandemia y la emergencia, entra en vigor un decreto en el cual se instaura el sistema de horario punta en la luz? ¿No habían dicho que se iba a suprimir esa pega mientras duraron la pandemia? Se suprimió por marzo y abril. Puta, gracias Juan. Perdón, perdón, por abril y mayo. A partir de junio, comienza a cobrarse junio, julio hasta septiembre. Y esto es importante, se comienza a cobrar el costo de energía extra. Se nos viene la noche, cabrón. Toma, cuéntale la luz. Toma, cuéntale la luz. Entre las siete de la tarde. El costo de energía sube otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y dale de incuencia. Esa confusión vuela al revés. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí... ¿No hablamos francés? Ah, ah. Bomba al lit. Esa canción es de Juan Luis Conflicto y los 20 para las 5. Cuando decís Juan Luis Guerra y los 440. Sí, claro. Bien. Oiga, pero... Al final entonces nos van a cagar igual. Seis meses o... Cobrándonos sobre consumo. Cuando dijeron las empresas específicamente que no iban a aplicar esa tarifa mientras durara la pandemia. Sí, pero platas, platas y contratos, subcontratos iban a tener que hacer igual. ¿Cuál es el punto? Mucha gente decía, oye, no te cambies al medidor inteligente porque te van a cagar con ese consumo. Efectivamente, el medidor inteligente en este momento te toma los consumos por horario, por lo tanto te calcula inmediatamente el horario punta. Pero lo que no sabe la gente es que los que no se cambiaron o se negaron a cambiarse, les van a tomar un prorrateo. Por lo tanto, de todo el consumo que tengan, le van a calcular igual un consumo horario punta y se los van a colocar igual. Y se los van a calzar igual. Exacto. En este caso, es mejor tener el nuevo medidor. Suena terrible impopular lo que estoy diciendo. Suena terrible impopular. Yo sé que a algunas personas le llegaron cuentas de 100 lucas. Pero era porque existieron algunos errores en el sistema. No tengo idea cómo se dieron ni cuál sería la solución efectiva. Pero sí, la mayoría de la gente que le cambiaron los medidores, de hecho en mi casa la cuenta bajó. ¿A mí le cambiaron el medidor? ¿Y te bajó la cuenta o no? ¿No? Se te mantuvo, se te mantuvo. Ah, eso es que... Eso es de los profes y de los fanchón porque no han visto unos tutoriales por ahí. Esos famosos medidores se pueden controlar con un lindo control remoto. Según tutoriales de YouTube que hay por ahí. ¿Son hackeables? Sí, por supuesto. Así que, cabrón, cállense. O sea, ¿conviene tener el famoso medidor inteligente? Conviene, conviene, sí. Veo que ya lo hackeaste. ¿Qué es lo que...? Yo pago solo el... El cargo fijo. El cargo fijo, exacto. ¿Qué es lo que...? Claro, ¿cuál es la recomendación que se le puede dar a la gente en este momento? No lave la ropa entre las 6 y las 10 de la noche. No sea hueón. La ropa lavela antes o después. No ocupe la secadora. No ocupe la estufa, esta estufa eléctrica que gastan caleta plata entre las 6 y las 10. Ocúpela después... El calienta cama, préndalo después de las 10 de la noche. Porque la energía sale más cara en ese horario. Y cada familia va a tener un consumo hasta 430 kilowatt, que igual es bastante. Después están a cobrar sobre consumo. ¿Cuál es el horario punto, entonces? De las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Ya. En esa hora, en esas 4 horas... O sea, de las 6 a las 10 hay que cagarse a frío. Sí, y que es oscura. No, pues prende la estufita para fina... Me hace mal. Le hace mal. Por los pulmones. Te hace mal por los pulmones. Cágate de frío. Abrígate. Abrígate bien. Estoy abrigado. Ya. Abraza me. Manténgase abrigado. Ya, te abrazo. No, mejor a esa hora te voy a relajar. Escucháis. Te ponís tu audífono. Escucháis la capital. Los 15 ya capítulos que tenemos. Hacía luz apagada, no veis tele. Y hasta las 10 de la noche. Y no gastéis luz. Y se toma un par de whisky. Para que se encuentre chistosa la hueá. Claro, un par de whisky. Me parece. ¿Cierto? Sí, pues entonces... Como les decía, recomendación. Si vas a ocupar el hornito eléctrico. Para hacer pancito y esas otras cosas. Trate de ocuparlo antes. Ocúpelos no acá. Haga el pan antes. Y... Y... Tómense a la hora que corresponden. O tómense después a las 10 de la noche. Y caliente el pan a las 10. Así no se le va a apagar la luz antes. Claro. Como a algunos políticos que... Le va a salir más barato. Porque como existe el término horario punta. También existe el horario bajo. Ojo, que es la madrugada. Si usted tiene la posibilidad de lavar la ropa en la lavadora. Después de las 12 de la noche. Hágalo. Deje la ropa ahí con el programa. No, es que en la madrugada es más barata la luz. Entendimos, güey. Es más barata de lo que era ahora. Chico. Oiga, profe. Hágalo de madrugada. Algunos políticos se le apagó la luz, por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. ¿Qué pasó? Bravo. El Congreso por fin legisla... En forma cuerda y... Contra los propios intereses del Congreso. Qué maravilla, Juan. Qué maravilla. No habrá letra chica. Sí, hay letra chica, pero... Pero lo vamos a desmenuzar. Lo vamos a desmenuzar en este caso. No todo podía ser tan lindo. Claro. No todo era tan maravilloso. Muchachos, el Congreso por fin aprueba el proyecto de ley que limita la reelección a los parlamentarios. Bien. Gracias. Gracias, senadores, por equivocarse, Juan. O sea, una persona, un diputado, puede reelegirse dos veces. O sea, cumplir un máximo de 12 años. Y un senador puede reelegirse una vez. O sea, un máximo de 16 años. Pero, Juan, 16 años en el Congreso, son 16 años. O sea, escalita de tiempo. Pero hay gente que lleva mucho más y no quería soltar la teta, obviamente. Costó, costó, costó que saliera porque estos desgraciados querían aprobar el proyecto, pero que no fuera retroactivo. O sea, hay gente que lleva desde el año 90 en el Congreso. Toma. O sea, llevan 30 años los desgraciados y no querían soltar la teta. Querían estar 12 años más. No. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Se aprobó la ley y es de forma reactiva. Quiero dar los nombres de las personas que van a tener que dejar el Congreso y los voy a dejar con los años en los cuales los van a dejar. Entonces, ahí vamos a poder nosotros a aplaudir o decir por fin... Por favor. Francisco Chaguán, 2026. Bien. Bien. De Renovación Nacional era. José García Ruminot, 2026, Renovación Nacional. No lo conozco. Andrés Salamán, Renovación Nacional, 2022. Que descansen pa'. Víctor Pérez. Víctor Pérez de la UDI, 2022. No lo conozco. Tampoco lo conozco. José Antonio Coloma, de la UDI, 2026. Te fuiste. Pa' la casa. Carlos Bianchi, Independiente, 2022. Chao. Ese es el que apoyaba a París, ¿te acordás? Ese lo conoce su mamá, no más. Sí. Alejandro Navarro, 2022. Chao, concha tu madre. Algo olía mal. Ahora va a tener tiempo, me lo merece, lo veo en la raja. El fetiche de la raja. Sí, claro. Jorge Pizarro, Democracia Cristiana, 2022. ¡Yuhuu! El Rey de la Cueca, Ricardo Lagos Beber, del PPD, 2026. Ah, que se vaya el culiado. Se vaya ese weón también. Redoble de tambores. Guido Girardi, PPD, 2022. ¡Oh, por fin, weón! ¡Chisú, weón! Y se huenta de tornillado. Por fin, weón. ¿Uno me ganaron con la gotita en el congreso? Sí. Jaime Quintana, PPD, 2026. Pa' la casa. Isabel Allende, PS, 2026. Sí. Oye, no va a faltar algún que diga que se vaya a escribir libros. No, son distintas Isabel Allende, no son las mismas. Para que les quede claro. No es la misma Isabel Allende la escritora. Es otra. Esta vieja no sabe ni sumar. Y por último... ¡Capitán Cavernícola! Juan Pablo Letelier, PS, 20-22. Otro zángano más que estaba ahí apernado. Golpe bajo para los apernados. Sí, estos son los senadores. Cáchense los diputados. Que se van y no vuelven. Espera, antes de dar la lista de diputados... Puta la hueá. ¿Qué te pasó? No, dale la lista un poco. Ah, los muy caras rajas, porque no puedo decir otra cosa. Y mande. Decían que si tú limitabas las reelecciones... Estás impidiendo el sentir y el fervor popular... Que tiene la gente por estos personajes. Caudillos políticos líderes. Sí, pues si Navarro salió con el 100% de los votos... De muy popular él. Ojo, que en Concepción, aunque no lo creéis... El desgraciado tiene arrastre. O sea, salir senador... Estando... Bueno, que él salió por la concertación... Es concertación, pero quedarse independiente y tener apoyo igual... Tuvo su gente, pero de todas formas... Se van, se van. Ahora... El sentir popular, el clamor popular... Lo puede sentir por cualquier otro candidato, así que... No hay problema. Así que no sean tan carra raja. ¿Quiénes más se van? Bueno... Los diputados, siguientes... Pepe Out... Independiente... Para la casa... Pepe Out, el del gorrito... Famosísimo Pepe Out... No, Pepe Out tiene pega por último... Sí, va a estar en cualquier programa de televisión... Si está con este titán los días lunes... Sí, así como Francisco Vidal... Así como Lavín... Sí... Va a tener pega, sí... Va a tener pega... Así que tiene pega... Sí... Pedro Álvarez Salamanca, de la UDI... Ese hueón no tiene pega... No, Ramón Barro, de la UDI... Se puede menos... Juan Luis Castro, socialista... Fidel Espinoza, socialista... René Manuel García, de Renovación Nacional... Cristina Girardi, del PPD... Mira, los hermanitos se van... Por fin... Por fin... Rodrigo González, PPD... Hugo Gutiérrez, Partido Comunista... ¡Yujú! Javier Hernández, de la UDI... La Pepa Hoffman, de la UDI... También se va a la desgracia... Por fin... Carlos Harpa, Radical... Tucapel Jiménez, del PPD... Isa Cort, de la UDI... Pablo Lorenzini, de C... Javier Macaya, de la UDI... Patricio Melero, de la UDI... También Melero, un prócer de Budagüel... Suelta el sillón, desgraciado... Sí... Fernando Mesa, del Partido Radical... Me caía bien ese desgraciado... Mesa... Radical... Radical, por eso... Manuel Monsalve, socialista... Celso Morales, de la UDI... Iván Norambuena, de la UDI... José Miguel Ortiz, de C... José Pérez, del Partido Radical... Leopoldo Pérez, de Reunión Nacional... Jorge Zabac, de la DC... Marcela Zabat, de Reunión Nacional... ¡Ay, qué mala onda, Cayo! ¡Ay! ¿Tanto tiempo lleva ya Marcela Zabat? Sí, hemos llevado dos periodos ya... Entonces, para el tercero no puede... René Zafiro, independiente... Alejandro Santillana, de la Renovación Nacional... Marcelo Chilin, socialista... Alejandra Sepúlveda... La que era del PRO... Ahora es de Fuerza Revolucionaria... Y no sé qué... No sé cuál es ese partido... FRUVS... Bueno... Gabriel Silver, de la DC... Guillermo Tellier, del Partido Comunista... Se va a los viejos estandartes... Víctor Toro, de la DC... Ignacio Urrutia, del Partido Republicano... ¡Cabó con el único diputado que tenía casta! Enrique Van Risenberger, de la UDI... Mario Venegas, de la DC... Y Matías Walker, de la DC también... Bien, bien, bien... Oiga, pero esto también aplica para alcaldes... Concejales... Aplica para alcaldes y concejales... Y ahí la lista se alarga... Por ejemplo, Johnny Cagando... No va a poder postularse más... Sí, pues... Acá en Quilicumbia... Tampoco... ¿No era buena él que está allá? No, acá es... Puta, no me acuerdo... Carrasco... Ese mismo... Carrasco... 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 Fuiste bueno... Gracias a Dios... Pues yo pregunto una cosa... La letra chica... Sí, pues... Ya... ¿Cuál es la famosa letra chica? Primero... Una cosa buena que se alcanzó a legislar... Que dice que... Un diputado no puede... O senador no puede cambiarse de circunscripción... O sea, no puede cambiarse de domicilio... Para postular a otro lado... O sea, por ejemplo... Guido Girardi queda libre en Santiago Poniente... Se va a Santiago Oriente... No, no puede... Lo que sí pueden es cruzarse... Y ahí es donde va a quedar la caga... O sea, Guido Girardi puede postular a diputado... Y la Cristina Girardi puede postular a senadora... Ah, ya, ya... Ok... Al final va a quedar la misma mierda con pocos moscajos... La misma mierda... Con diferentes cargos... Con diferentes cargos... Ahora... Esperemos... Porque ahora se tiene que... Votar un... Un adicional en el Congreso... Que impida esto... O sea, que si ya fuiste... Parlamentario por... Estos periodos... No puede hacerlo... Pero disculpa... Consulta... Entonces... ¿Qué es lo que es Guido Girardi ahora? Senador... Él puede postular a diputado... Y quedarse 12 años más... Y después... ¿Y después volver a senador? Sí... Y quedarse 16 años más... Un chetumado... Sí... Sí... ¿Cómo después volver a senador? Después de ser diputado... Sí... ¿Estás seguro? Sí... Se puede hacer el cruce... Vuelta y vuelta... O sea... Esa es la letra chica que tiene la ley... O sea... No es que se van del Congreso... Los vamos a ver igual... O si no... Si les va mal... Se van a postular al alcalde... En sus respectivas comunas... Viejo culiado... Si los locos tienen el peso suficiente... Para haber sido... Diputado... O senador... Una alcaldía te la ganan lejos... Sí... Más si van a alcaldías... Que los alcaldes tengan que salir... Por cumplir años... Porque de repente... Hay alcaldes que son súper buenos... Pero ojo... Con los alcaldes pasa algo raro... El alcalde no puede volver a ser concejal... ¿Por qué? Porque el alcalde es el concejal mayor... Por lo tanto... Ahí está cagado... Toma... ¿Qué es lo otro que pueden hacer? Un senador... Un diputado... Digamos un diputado por ejemplo... Pongamos el caso de la Cristina Girardi... Ya dice... Ni un problema... Gané la suficiente plata... Le robé al Estado tanta plata... Durante todo este tiempo... Me salto esta próxima elección... O sea... Cuatro años... Y vuelvo a postular a la otra... Y ni un problema... Ahí puede estar doce años más... Lamentablemente que no son consecutivos... O sea... Ella puede estar doce años... Trabaja doce años... Descansa cuatro... Trabaja doce años en el Congreso... Descansa cuatro... Pero ¿y cuál es la gracia de la ley entonces? Que no son reelecciones inmediatas... Que los va a obligar a jugar a los locos... A hacer enroque... Estrueque... Ya mira... Te cambio esta diputación... Por esta sanatoría... Ya vamos... Obviamente va a depender de la gente... Sí... Pero va a depender de la gente... O que siempre ha dependido de la gente... Va a depender de la gente... Si es que lo sigue votando o no... Vota independiente... Vota independiente... No vote... Izquierda y Derecho Unidas jamás serán vencida... Jamás serán vencida... Entonces... La única forma de sacar a todos estos desgraciados... Que están apitutados... Apernados... Y hacen las cuestiones para ellos nomás... No gobiernan para la gente... Ya está demostrado... Es que se apoya a la gente independiente... A lo mejor después se van a corromper igual... Da lo mismo... Pero por último van con buenas intenciones... Bueno... Y yo que tan feliz que está... Claro... Pero por lo menos se nos van... Por lo menos se nos van... Me dejó bajado... Vamos a una pausa mejor... Pero nos queda un tema cortito... Si pues... Pero... Después de la pausita... Eh... Damos una pincelada a ese tema... Porque es bien importante también... Ya mejor... Si... ¿Nos vamos? Nos vamos a una pausita... Si mejor vamos... Vamos a una pausita... Oye... Ojo... A la vuelta... Tenemos al profe... Haciendo gárgara... Con leche de toro... ¿What? ¡No se vaya! Me gustó... Me gustó... Eso se llama... Click, Batwen... Nos vemos... Chau... Chau chau... La capital... De los simios... Ujujujujujujajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas a Capitán de los Simios tendrás un descuento en contratarlo Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, Facebook, slash Ronaldinho y PTV o comunícate directo al WhatsApp al 569-786-90812 Recuerda, Ronaldinho y PTV, la nueva forma de ver televisión La capital de los simios Estamos de vuelta Una vez más En el programa favorito De todo el público Denominado La capital De los índigos Bien muchachos Estamos de vuelta en la central de noticias Y hueveo Volvimos 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 Nos quedó pendiente un tema ¿Qué pasó? ¿El IPC? ¿El IPC negativo cabro? La deflación ¿Qué es deflación? Es el crecimiento negativo Que tiene un país En cuanto a su experimentación de precios ¿Qué es el crecimiento negativo En cuanto a un país Esa hueá que es difícil Que los precios bajen Los precios bajan Y esa hueá te costaba tanto decir Significa que La economía no está creciendo Por lo tanto Si la economía no crece Van a haber despido Círculo vicioso Fuiste bueno Y no me refiero al Benja fumando hierba No, ese es otro Círculo vicioso Te queremos Benja Una esfera Más que un círculo Oigan no hueá Mire que el día que falte alguno El Benja no va a querer Si parte igual El coleado Se sabe que lo queremos Te queremos Benja De mascota Entonces En este caso Cuando ya teníamos El primer dato De que el desempleo Había subido En el gran centero Con 15% Ahora tenemos Que el IPC Fue de Menos 0,1 Uno puede decir Ah, poquito ¿Cuál es el problema? Poquito Una cagada Una mierda Un 0,1 Pero está mucha gente Reclamando Que este IPC es falso Oh Y ahí donde Queridos amigos Sobre todo Zurdolovers Que le encanta Reclamar por todo Debo decirles Que el IPC No solamente Lo mide el gobierno Lo mide la universidad De Chile Los chairos Los chairos Claro Para los mexicanos Que nos están escuchando Claro Los chairos Exacto Para los Para los argentinos Serían Los peronistas Argentinos culiados Los peronistas Claro Para los peruanos Serían los apristas Bien Si Entonces Para toda esta gente Que le gusta Buscarle ¿Qué pasó con Bolivia? ¿Existe Bolivia? No Paraguay no existe Ah, verdad Que Paraguay no existe Para los evistas Es Bolivia Los evistas Paraguay no existe Me acordé de Chumel Torre También Ya Volvamos un poco al tema Deflación Deflación Están diciendo Que es imposible Que la inflación Sea negativa Porque todo Ha subido de precios Y yo les digo Que esta inflación Que se mide Según la canasta básica Esta inflación Se mide Por una serie De productos Que ya están establecidos Y que además Como les digo No solamente lo mide El gobierno En Chile lo mide La universidad de Chile Lo mide La CEPAL Que es la comisión especial Para América Latina Y el Caribe De la Nación Unida Y también lo mide El gobierno Entonces los tres No se van a poner de acuerdo Para sacar el IPC O sea El IPC no se manipula Que les quede Super pero super No es como en Argentina Que si se manipula En Chile no El IPC no No me lo toquen No me toquen el IPC El gobierno de turno Que esté No se manipula Entonces no vengan A decir que Ay que sí Que el gobierno de turno Quiere ocultar No mentira Oye pero Igual puede ser ¿Por qué? Si China y el resto del mundo Se pusieron de acuerdo Para hacer el coronavirus Para parar las protestas Verdad Verdad Acuérdate Verdad Y Europa se puso con los muertos Para probarlo Sí Italia Son rajados Sí Necesitan abono Para las plantas A ver Petróleo Después nos convertiremos En petróleo Quería hacer jabón La inflación acumulada Llega Es un desastre Perdón Y me voy a ir a mí Es que este ¿Cómo se llama? Jabón orgánico Estoy calentando motores Para el tema que se viene Ah ya Javor Víger De persona que nunca trabajó La más cruel wey ya La inflación acumulada Ya pues pónganse serio Inflación acumulada Ha llegado a un 1,3% O sea Desde enero a mayo Y un 2,8% en 12 meses Está dentro del rango normal ¿Qué es lo que bajó? Transporte Bajó un 0,6% Obvio Los pasajes Los buses bajaron Los pasajes de aviones bajaron Si nadie viaja ¿A dónde wey? No wey Si por eso Bajaron porque nadie viaja ¿A dónde? En buses ¿Acá? Sí ¿Bajaron los pasajes? Sí No la micro Ah Transporte en general Avión Bus Los buses interurbanos No Sí ¿Cómo bajaron de precio? Si nadie viaja Entonces los wey Están obligados a tirar ofertas Pero si no hay buses Y sí Bueno si hay Profes no hay buses Bueno Los coletos También bajaron No hay buses para regiones Son todos privados ¿Y entre regiones? No sé Eso no sé Transporte bajó un 0,6% Por eso Mira Restaurante y hoteles Bajó un 0,7% ¿Cómo no va a bajar Si no hay restaurant ni hoteles funcionando? No sé Encuentro los mismos precios El petróleo Como hay un sobrestock de petróleo También bajó el tema de la benzina Aunque todavía están con el El vino no ha bajado No Está al mismo precio No han bajado el vino ¿Dónde está hecho? Dijo que ha ido a la fera y encontró todo caro Sí Está caro Profe Las papas Los tomates La cebolla Que compraron a futuro De hecho subieron entre un 10 a 15% los precios Pero debe ser por especulación también Claro Es que entonces la gente que habla contra el IPC dice ¿Cómo eso no se toma en cuenta? O sea ¿Cómo que los productos básicos Que están más caros Y me dicen que un IPC está negativo? O sea ¿Cuál es el cálculo que están haciendo? ¿Cuál es el cálculo? El cálculo tiene muchas más variables Por ejemplo Telecomunicaciones bajaron de precios Muchas empresas se pusieron de acuerdo Y bajaron Sí, algunas sí Bajaron sus precios ¿Sí? No ¿Sí? No ¿Algunas no todas? No ¿Algunas no todas? No ¿Cuál es el todo? Los dos más que se da ¿Vomistar no bajó? Informe bien a la gente ¿Vomistar no bajó? Pero yo sé que Ah, justo esa Es que Vomistar no bajó Pero yo sé que Vomistar entregó un plan de dos meses gratis En celulares, por ejemplo No ¿Sí? ¿Está en la página? ¿Reís? ¿Somos al virtual? No BTR Bueno, BTR llegó con Eh... ¿Profe? No echaba tanto Sí El programa pasado Para el show Que la vida se me va ¿Verdad? Ahí estamos Ya hablamos Mira, hoy día en internet Vi En Facebook Vi una publicidad De BTR Que salía Pepe Roja Y no es chiste Bueno Bueno, no es chiste Y decía La mejor velocidad Bueno, no es chiste Uy, que me reí Puta, cómo se cagan ¿Cómo te prestás, güey? ¿En serio? No, en serio En serio Pepe Roja, güey No sé de qué año Habrá sido la publicidad Pero llegó ahora Lo que más cayó Fue el petróleo 3% en mayo Y eso también indice mucho En que Obviamente hubieron cosas Que subieron Pero también hay muchas Otras cosas que bajaron No porque las cosas Que tú compras Constantemente suban Significa que Toda la canasta Tenga que subir ¿Y qué bajó? Eh, transporte Petróleo El hotel Los restaurantes No Bueno, aquí Los datos técnicos Que te están dando Te dicen que sí Pero es que está malo Entonces Estáis especulando Igual que los zurdos Poco No Sí, güey No Porque en mis trámites Personales Me tuve que quedar En un hotel Ya Y está en temporada Baja Cubran lo mismo No bajaron Pero si en temporada Baja El precio es más bajo Ah, que usted no lo buscó Obvio Porque es temporada baja No lo buscó Por trivago Son los precios Estándar Tenía que haber buscado Por trivago Claro La carne La carne En tanto Nota un descenso mensual De 5,2% ¿Quién? La carne En pollo No sé en dónde ¿Bajó? Sí No Según esto dice que sí No Ahora Que en la africana No haya bajado No significa que en el resto De Santiago O en Chile No haya bajado No ha bajado ¿De dónde sacaste esos datos? ¿Qué LINE? Las cifras de LINE Confirman el complejo escenario Para el sector de turismo Los servicios de alojamiento Dijo LINE Registraron una baja mensual De 8,8% Acumulando menos 11,3% Lo que va del año Y menos 12 a 12 meses Las cervezas Por su parte cayeron ¡Naaa! Ya, ya te la acredito No 1,7% Profe Para mí Acumulando menos 0,3% Lo que va del año Y un menos 1,4% A 12 meses No, ¿sabes qué? Me voy a poner del lado Los zurdos, güey Profe ¿Sabes qué? Usted para mí Que está leyendo, güey De 2012, 2011 Noticias así, güey Busque bien A lo mejor Esa güey está en caché No, ¿sabes qué? Me voy a poner del lado Los zurdos, güey Esta guanta mal Esta guanta mala, güey Esta guanta mala, güey Esta guanta mala, güey ¿Sabes qué? Tenemos que Ir a dejar la cagada Igual que Como lo fueron a dejar En Estados Unidos Por la muerte de este niño No, en gringo Está la meazo ¿Cuál, negro? You say wake up You say wake up You say wake up You say wake up ¿Cuál es el negro que murió? ¿Ese del helicóptero? No ¿El vaquibolista? No, Kobe Bryant No ¿Tanto revuelo por él? ¿Cómo se llamaba, profe? George Floyd Ah Ah, ok Él fue el que murió A manos de los policías blancos Claro ¿Qué onda? Life's Lives Matter No, perdón Black Lives Matter Esa era la cuestión Ah, la muerte del negrito Claro Ya Lo escuché en el podcast pasado Terminó el festival Y vi algo de noticias Terminó el festival, pacho Que los pacos se fueron en la volada Y mataron a alguien Mira, existen nuevos detalles De la famosa detención y muerte de Floyd Porque es como ya el boom Hay gente que dice Que el loco estaba volado Empastillado Curado Y toda la cuestión Que se resistió al asalto Pero yo la verdad Los videos que he visto Que he visto dos No he visto en ningún momento Que el loco se resista En una lo veo que sale esposado Tranquilamente Que es como una vista Así como un cuartito Que se ve que el loco pasa Y después el otro que está Ya debajo del auto Cuando muere Más encima lo graba un hueón Un transseúnte ¿Qué es? Lo graba con el celular, po Y esa gente que estaba grabando No se puede haber metido Así como a la bala Viendo que el hueón está No, lo pueden Acá en Chile sí Acá en Chile sí Acá en Chile Ay, Paco, culado Ay, gritan Ahí respetan a los hueones Y gritan la flight Y dicen Mira, ha sido un viejito No le hizo nada Cuando el loco le pega La mega pata karateka ¿Se acuerdan? Es que allá corren bala Sí, pero no Allá en Estados Unidos Corren bala O los teaser Que son estos que te dan La corriente Claro Así es que No sé No tienen por dónde Sacársela Por lo que se está Cachando Los oficiales Bueno, bueno ¿Qué? Dale Por hueones Habla, pues ¿Qué voy a hablar? Sobre los videos ¿Tú dijiste que viste Cuatro videos? No ¿No? ¿Qué viste? Sobre el No vi video, hueón Sobre Floyd No vi video, hueón ¿Qué viste? Ahí siento que no me escucháis Ya, hueón Si nunca te escucho Oh, el culiao, hueón No se va a qué vine, hueón Cuente, cuente, cuente Me encima dais unos datos culiados Penca, hueón Yo dije que en dos videos Que yo había visto No se veía nada extraño Tú dijiste cuatro Oye, eh ¿Vamos a hablar de este tema O vamos a hablar de problemas de pareja? Es que lo chetan todo el melón Semana pasada, hueón Teníamos que pelear Si, porque si no le ponemos Lo que callamos Los simios Entonces Es nuestra pelea de la semana No, yo te conté Que había Cuatro grabaciones Ya De distinto ángulo Y había una en especial O dos Donde se ve que toman Detenidos, hueón No hay resistencia al arresto Se lo llevan A la patrulla No lo suben al tiro Y se lo Le dan la vuelta Y ahí lo bajan Y después sale la otra grabación Del loco Que lo graba en el celular Cuando ya el loco dice I can breathe No, ni siquiera se escucha, hueón Yo en la primera parte Bueno, salía la traducción abajo Decía I can breathe Y salía el loco Y después ya que Prácticamente ni se movía Y que la gente le dice Hey El loco ni respira El hueón queda inconsciente Como al minuto cinco Sí Y lo tiene nueve minutos Y después lo deja Llega a la ambulancia Inconsciente Llega inconsciente al hospital Ahora De Talca ¿Por qué llega Al hospital de Talca? ¿Por qué llega la ambulancia? ¿Por qué los locos pidieron la ambulancia? No caché De verdad Deberían haberlo tomado detenido Y haberlo llevado A la comisaría Que le dijo Eh Parece que me mandé Una cagadera Y yo Llamar a la ambulancia Y yo Que pase por Coronaviration No sé Hay un loco Murió en la ambulancia No fue culpa mía Chuta Oiga pero A raíz de esto Está quedando La manza cagada Bueno Ya no tanto Pero quedó La manza cagada Con los saqueos Protesta Y todas las cuestiones Allá en Estados Unidos Sí pero Aparecieron Aparecieron las famosas Chaquetas marías Allá en Estados Unidos O Por decirlo De una forma coloquial O sea Acá le decía La chaqueta maría A la gente Que está Protegiendo Los locales comerciales Y los barrios Allá también Pero con la gran diferencia De que los estadounidenses Tienen la segunda enmienda Para el que no sepa Que es la segunda enmienda Que es la segunda mierda La segunda enmienda Es la que te permite a ti Portar armamento En Estados Unidos Y hacer uso de él En ciertas circunstancias Acá en Chile Por ejemplo Tú tienes que esperar Que el delincuente Te ataque Para tú poder dispararle Si no Es violencia excesiva Si el delincuente Te ataca con un cuchillo Y tú con una pistola No puedes pitártelo Aunque esté dentro de tu casa Porque va a ser Un ataque desproporcionado Tienes que pegarle al pie En Estados Unidos Si alguien va a atacar El orden público Tú puedes pitártelo Estando fuera de tu casa Donde sea Entonces salen Todos estos gringos Con sus pistolas Con sus fusiles Prácticamente Porque los locos Pueden portar Armas grandes Los Preppers Los Preppers Y están Defendiendo los locales Y defendiendo Centros De las turbas Ojo Según mi opinión Esta güey es pura mojana Lo penca Que están copiando Malas costumbres Lo que pasó en Chile Quieren copiarlo En Gringolandia Y aprovechan de saquear Y robar Y toda la güey ¿Por qué? El 2015 También murió Un hombre De raza negra No quiero insultarlo No decir negro culeado A manos de la policía Pero Perdón Por favor Perdón negros Y Hubo una protesta Bueno ahí nació La La Organización Black Light Black Light Mother Esa güey Con Chetu Mother Pero ahí fue una protesta Nada más No saquearon Nada Una protesta Una protesta pacífica Pero ahora Se fueron al chancho Es que Estados Unidos Despertó Es que creo que había Mano madura Por ahí Habría Había mano madura Por ahí Dicen que había mano madura No mano negra Que habían detenido A gente Que estaba Sobre todo Perteneciente a Cuba Y Venezuela Que estaba Coordinando Estos movimientos Pero si esto es verdad Si esto llega a ser verdad Puta que son güeyones Los gringos Es verdad O sea Como tenía la CIA El FBI Y todos estos organismos Y La CIA Lo llevaron al Búnker Presidención Si Porque los Manifestantes Estaban afuera De la Casa Blanca Bueno Los Simpsons También lo predijo Chucha la wea Y los Simpsons Salen varias veces Donde los locos Van a quemar La policía Y el ayuntamiento De Springfield Y aquí Se ve que Quemaron En algunas partes Sobre todo En Los Ángeles Oye Y Trump No amenazó Con Tirar bala Como diría Eduardo Vargas De cartón El culiao De cartón El chichino Puta el guán Penca No Ni un brillo Ahora No es la idea Tampoco Que se le esté Disparando a toda la gente Pero En Estados Unidos Donde Existe una ley Donde la ley Se hace respetar O se hacía respetar Me extraña mucho Que Que hayan ocurrido Estas cosas Que los furgones Policiales Estén todos quemados Policía herido Ah Y en México También empezó A caer la cagadita De paso ¿Por qué? ¿Qué pasó? De rebote Policías Tomaron detenido A una persona A un muchacho Que andaba sin mascarilla Y lo mataron Ah Está bien El problema Es que empezaron Las protestas Y quemaron A un policía vivo El loco va Y le echa El loco va Si está la policía Con los escudos El loco se va a subir A la moto Y llega un protestante Por detrás Y le echa Como alcohol Y Coordinadísimo Y el otro va Y le prende fuego Al tiro por la espalda Toma Y entre todos los policías Tratando apagarlo Y ahí se tira toda la turba Y queda la media cagada Y también hay saqueo En México Está quedando la cagadita El problema es que En México está AMLO AMLO el presidente Que es de izquierda El canocito El canocito El que Habla lento Y se queda Pensando Que dice Es que Las cosas Deben ser Para el pueblo Es una crisis Me acordé de Jorge Carrate Con ese viejo Nuestro viejito Si más o menos así Es como Jorge Carrate Canocito Si Uno de los más corruptos Se supone Ahora Tú sabes que los Chairo Los defienden a muerte Si Llegó al gobierno Del pueblo Los Chairo son mayoría Pero son más Chairo Chairo Ustedes sabían También muchachos Que Anonymous Sacó la voz Despertó Anonymous De su letargo ¿Quién Anonymous? Anonymous Supuestamente Un grupo de hackers Que obviamente No son conocidos Porque Se encargan de Hackear La grande A los grandes países Y sacar información Clasificada Porque su nombre lo dice Claro Porque su nombre lo dice Y Se basan en En las máscaras De la película B De Vendetta Buenísima película Buenísima película Que hay que ver ¿Quién nos la va a contar Ahora el profe? No la voy a contar Podría No pero no No Ale Gallardo Carro y le buena La película No tan buena como The Man from the Earth No No tan buena como The Man from the Earth No 19 19 días La cosa es que Anonymous Le habla a Donald Trump Y le dice que Si no Si no encarcelan Efectivamente Al ¿Cómo se llama? Al agente Al Paco Al Claro Al policía Que le dio muerte A Floyd A Cap A The Cap A Cap Van a sacar Chauvin Derek Chauvin Se llama el Desgraciado ¿Quién? Chauvin 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 Ese mismo El desgraciado Que se metió A George Floyd Chauvin Oye ¿Tú sabes que Piñera le mandó Un mensaje A la familia De George Floyd? No No Si Le da sus condolencias Y sobre todo A su hermana Pink Floyd También Concha Tomada Tenía que decirlo Esa hueá No echaba de menos Tenía que decirlo Chiste Chuliao Profe Tenía que decirlo Profe Nunca te voy a superar Esa talla Cuando empezamos El segundo bloque Bueno La cosa es que Anonymous En este caso Eh Y vamos re bien Saca Saca al aire Audio de un ex trabajador Del área 51 Que habla sobre los aliens Y que efectivamente Dice que existen Y amenaza al gobierno Estadounidense Que va a sacar más audios Y revelaciones La verdad está fuera La verdad está fuera Como la pichula Esa foto Que también fue liberada En la cual Sale Trump Maquillado Y sale con Con unas prostitutas Pero sale así Como Con un manicito Así Trampito Choquito Choquito Cosas que pasó Dejese tomar Profe Ya 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 Así que Anonymous ¿Y qué pasó con Anonymous? Y lo otro Es que Donald Trump Dice que Chile Va a tener que pagar Nosotros decimos Ah ¿Por qué Chile? Porque Sus parlamentarios Fueron de vacaciones A Nueva York New York ¿Cuándo? Ahora A fines de año Y Supuestamente Se pusieron en contacto Con organizaciones De México Venezuela Y otras partes De Latinoamérica Que caigan Los que tengan Que caer Claro Y supuestamente Según la CIA Y el mismo FBI Están investigando A Boric Y Jackson Porque Supuestamente Cometieron delitos De conspiración En suelo estadounidense Oh Se les viene la noche Se les viene la noche Leo Rey Prepárate Ahora Te va a salir Gente al camino Como dije Antes Si Dos pelagatos Parlamentarios Chilenos Que Por muy a huevo Que uno los pueda mirar Son dos parlamentarios Que pueden tener Algo de arrastre Pueden hacer temblar A una superpotencia Imagínate lo que pueden hacer Los chinos De hace rato Se las traen Entonces Que Que el FBI O sea No sepa Lo que les pasó Y les explotó en la cara Nada Las pelotas O sea Estar buscando Chivo expiatorio En este momento Habla muy mal de ellos Como sistema de policía No No más que nada Yo creo que es un tema De desviar la atención Yo creo que es eso También Y hay que ser Consecuente Para que olviden al negrito Y digo Hay que ser consecuente Si De repente Llegan aquí El gobierno estadounidense Y exige que le entreguemos A Boric Y a Jackson Puta Con el dolor De mi alma Pero con el dolor De mi alma Habría que defenderlo Bueno No Yo no Son parlamentarios Chilenos En ejercicio Acuérdate De quien se fue preso Siendo parlamentario En ejercicio Hay que predicar Con el ejemplo Compadre El Pinocho No era citado El vitalicio Si Pero era Parlamentario En ejercicio ¿Y qué tiene? Claro Fue tomado preso ¿Pinay lo defendió? Si Se defendió El mismo gobierno Lo hizo traer de vuelta ¿Quién lo defendió? El gobierno La Patimán Donado No El gobierno De Frey En ese momento Hizo todas las gestiones Para traerlo de vuelta ¿Le puso el avión? No Porque no lo querían soltar Allá Ah sí Y se vino por razones humanitarias Lo primero que hace Se toma la chilla de ruedas Se para y abraza a todos Y fue como ¡Fa! ¡Combo Breaker! Sí Me los pasé Me los garché ¡Chucha tu madre! Sí Pero hay que ser Pero entonces Profe Usted dice que Por eso tendríamos Que defender A este par de iguales Filo Si el otro viejo Ya está muerto No pero ¿Por qué hay que Prelecar con el ejemplo? Porque hay que ser Consecuente En la vida compadre Si uno La defensa Que se le hizo En esa vez Al senador Pinochet Fue porque era un senador En ejercicio Que estaba tomado preso En condiciones Que no eran Que no eran Válidas Porque él iba con Valijas diplomáticas Acá Estos dos personajes Nos gusten Nos gusten o no nos gusten Son diputados De la república Y independiente Que ellos no respeten Nada Su cargo Merece respeto Por lo tanto No puede ir Ah entonces Los hueones Pueden ir Organizar la hueá Que sea afuera Hacer las revueltas Que sean afuera Y por ser Senadores O diputados Chilenos Tienen Inmunidad Cuando ellos Vayan a Estados Unidos Que el Estados Unidos Los juzgue como quiera Pero que no vengan A guardar acá a Chile Yo creo que lo mejor Que pueden hacer Chile Es defenderlo Y que se queden Acá en Chile Pero destituirlos De sus cargos Y que no puedan optar Ni en ningún cargo político Es que no han hecho Nada en contra de Chile En teoría Lo hicieron contra Estados Unidos En teoría también Porque está siendo investigado Pero igual es una ofensa A otro país Sí Pero Pero Que yo sepa No están Ni en el código de ética Ni en las labores De los parlamentarios Que eso sea castigado Con la destitución Está bien Y como aquí son Son como las hueás No van a Hacer nada No Pero Por ejemplo Que No sé Mientras ellos Tienen en el ejercicio Su cargo Si van a otro país Por ejemplo Argentina Y que Estados Unidos Quiera tomar los presos En Argentina Que no corresponda Ahora Una vez que cese Su cargo La hueá que quieren Pero mientras ellos Sean diputados De la república Yo considero Que Debería respetarse Su inmunidad Por lo menos Por eso estamos Como estamos Defendemos a los hueones Es que Puta Es que hay que ser Consecuente Yo encuentro que Consecuente Las pelotas No es el más papito Que el papa Pero sí Profe Pero hay que hacer Una votación El viejo Igual tenía Su porcentaje De aprobación Importante A estos hueones No los quiere nadie Entonces ¿Cuál va a ser La gran Digamos Diferencia? Yo no lo veo Como una estrategia De ganar Políticamente Yo lo veo Como una estrategia De lógica O sea Si tú Si tú defendiste Al senador Pinochet En ese momento Porque estaba siendo Tratado injustamente ¿Por qué no defender También A estos dos Que también son diputados? Pero es una cosa Independiente De lo que uno pueda ganar Yo entiendo La lógica Yo entiendo La lógica Pero Pinochet Fue detenido Fuera Por cosas Que hizo en Chile Estos hueones Pueden ser detenidos En Chile Por cosas Que posiblemente Están haciendo Fuera Sería exactamente Lo mismo No sería No sería Lógico Que detengan En Chile Por cosas Que hicieron Afuera Ahora Si ellos Se van a Estados Unidos Bueno Ya saben A lo que se Se exponen Es que Ese es el punto Yo Yo no creo No creo Y es muy Pero muy poco probable Que ellos sean detenidos En Chile No creo que la CIA Ni Estados Unidos Se metan así Con los militares Que van a buscar Estos hueones Tampoco creo Pero si En un viaje Que tengan que hacer Estos hueones Los van a pillar Y los van a dejar allá Entonces ¿Por qué en ese contexto Habría que defender Si son diputados De la república Si Cuando no sean diputados De la república Que hagan la guagiquera Pero se mandaron El cagazo Si pero por ejemplo Si ellos van a España O a Inglaterra Cómetelo Cómetelo Por eso digo ¿Dónde está el límite? ¿Qué rompe el deseo? Porque yo puedo ser diputado Yo puedo ser diputado Y puedo ir a hacer Una revuelta En España Y después De volverme a mi bahí Puta Y va a campo El gobierno me tiene que defender Porque soy diputado Pero yo voy a dejar La cara afuera Pero Es que Si yo después Voy a España nuevamente Y en España me toman Tendría que ser jugado Ese es el contexto Pero por ejemplo Estoy diciendo No creo que Estados Unidos Como tal Venga a Chile A detener a estos hueones Pero ¿Por qué nosotros Como país Como república Tenemos que defender A estos hueones Si ellos llegan a ir A Estados Unidos Porque son diputados todavía Otra vez Otra vez Es que la investidura A su cargo Es más importante O sea A lo que voy Va a depender De a lo que ellos vayan Si ellos van de vacaciones Pueden ser detenidos Pero si ellos van En una comitiva Por ejemplo Si el presidente Piñera va a Estados Unidos Y ellos van dentro De la comitiva Ellos no pueden ser detenidos Porque tienen Inmunidad diplomática Pero profe Entienda el contexto Estos hueones Fueron a dejar La cagada afuera Estamos especulando Fueron a dejar La cagada afuera Fueron a armar La revuelta afuera ¿Ya? Yo como país Digo ya Te espero No importa Te espero a la salida Yo no voy a ir A apoyarte a tu país Exacto Como el chavo del ocho Vas a ver a la salida A ñoño Te espero a la salida Vas a ver a la salida Y estos hueones Llegan a ir para allá Y aunque vayan De vacaciones Igual tienen su calidad De diputado Si llegan No es que si van De vacaciones Distinto Cabrito Si van de vacaciones Distinto Tengo que Ahí ya no Tienen inmunidad Si ellos van En representación Diplomática Tienen inmunidad Eso es lo que voy Por ejemplo Pinochet Cuando fue a Inglaterra Fue a hablar directamente A las fábricas de armamento Inglesa Y tenía inmunidad Y el loco Como tenía inmunidad Aprovechó de quedarse Unos días más Para operarse Dentro del plazo De su inmunidad Diplomática Y ahí fue donde Lo toma Garzón Y todo lo demás Por eso es que Había que defenderlo Como gobierno Pero por eso Pinochet Debía ser juzgado En donde cometió Los crímenes Supuestamente Que es en Chile Ya no tenía Por qué venir Otro hueón De otro país A dejarlo Es que según la ley española Si se cometen crímenes Contra ciudadanos españoles Me importa una raja Es que por eso España pedía La extradición Desde Inglaterra Y por eso Es que Inglaterra No sabía qué hacer En ese momento Estaba ahí Como entre la espalda Y la pared Pero al final Como era un Pasaporte diplomático Al final se optó Por la salida De ¿Cómo se llama Te gusta? Humanitaria Humanitaria Y Pinochet Vuelva a Chile Pero el gobierno Hizo todas las gestiones Para que se devolviera Si Pinochet Hubiese ido De vacaciones A Londres El gobierno No tiene nada que hacer A eso es lo que yo apunto Ok Pero entonces Los honorables Pierden su inmunidad Cuando están de vacaciones Son Bajan del Olimpo Y son unos En teoría sí Porque si yo Como gobierno de Chile Te mando a ti Como diputado A Estados Unidos Vas en una Ofición En una Cuestión diplomática Vas en una Comitiva Oficial Y como comitiva Oficial A ti no te pueden Pasar a llevarte Inmunidad diplomática Los atados Que tengan con ellos Resóvelos después Pero como van Dentro de una Comitiva diplomática No me los pueden tocar Si yo van de vacaciones Por las suyas Pero en Chile También entonces Cuando vienen de afuera Sí No pero en Chile También pierden Su inmunidad Cuando están de vacaciones No 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 En Chile no No en Chile no Siguen O sea La inmunidad Entre comillas Es por el tema Del desafuero Si hay una causa Probable Se puede desaforar A la persona Escuchen Los ronquidos Por ahí Que el fanchop Se nos está quedando dormido No pero está buena Porque hay que analizar Estos distintos puntos de vista Y ponerlos sobre la mesa No está bien Yo creo que Es momento de Hacer una reflexión Ir a una pausa Que el profe Se está burro Carrileando ¿Esa es la pausa? Yo reflexiono Esa es mi reflexión Esa era Reflexión Es tiempo De ir a una pausita Sí Sí Y no hablamos del negro Oiga Y no sabes Hablamos una cagada En negro ¿De qué importa Que sea negro? Oh ya ¿Viste? ¿Viste fanchop? ¿Qué te ponía? Hablamos de los saqueos ¿Eh? Ah Boris Jackson Ahí está Eso es lo importante Guerra civil Se habla mucho De que Puede haber una guerra civil Ahí en Estados Unidos Donde los grupos Se van a enfrentar Entre comillas Izquierda versus derecha Estadounidense Pero si es así En Estados Unidos La izquierda es muy minoritaria Son muy poquitos De hecho en Estados Unidos A la gente No le gusta la izquierda Lo odian Ajá Por una cuestión de cultura Vi a gente que tenía Poleras que decía Pirochet no hizo nada malo Y eran varias personas Que andan con unas poleras negras Con letras blancas No sé si las vieron ustedes Ahí te fuiste Acabaste ¿Y tenías razón o no? Toda la razón Toda la razón ¿Tenías razón o no? En el fondo No hizo nada malo O sea Sí Hizo Hizo algo malo Sí Sí Entregar el poder Sí No 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 entregarlo No Matar a gente No Quieren mucho La guay cruel Ya vamos Vamos a una pausa Mejor Vamos a la pausa No se debe robar plata Ni colocan a los bancos ricos Ya vamos Nos fuimos Chau Vamos La capital De los simios Bienvenidos una vez más A su programa favorito Denominado La capital De los simios Con fanchop cagao de frío Oh que tengo frío ¿Está cagao frío Fanchop? Madre Tan helado Que está ahí fanchop Estoy helado Mírame Tan helado Tócame No Esa parte la tenés calentita Es que siempre está calentita Tiene que estar calentita Cuanto sape La axila así Ah También Sí Vean fanchop Ahí el profe Tiene que tener una estufita Si parece vieja chepa Don fanchop Pero si con el calocito Del computador Bastisora Digo yo O sea ¿Para qué más? Sí Hombre de poca fe Friolento No ¿Computador Donde Donde se puede ver Rolandín de BTV? Obviamente Pues macho Porque es la nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicite claro Su demostración De 3 Solitas gratis Y si mencionan A Capital de los Cines Van a tener un descuento Al contratar El servicio Para más información Directamente al Whatsapp De Rolandino Más 569 78 690812 Repito Más 569 78 690812 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Excelente Bien Grande Roland Grande Roland Grande Roland Hablando de Roland Eso Lefancho ¿Qué los trae Para el día de hoy? ¿Qué les traigo? Hartas cosas En una sola Para que no me jueguen más Benja Déjate temblar hombre Perdón El Benja Trajo la semana pasada Locke Orison Sí Hizo referencia A muchas series Como Inuyashiki Y justamente En esta semana No les traigo Nada de eso Yo esperaba Una reseña De Inuyashiki No Cagaron Otro día Nos fuimos a la B No Les traigo Un cortito Para este frío Un choquito Japan Animator Expo Eso les traigo Viejo Una serie de exposiciones De animadores Animadores De Japón 35 capítulos Están en Anime FLV Distintos cortos De colaboradores De directores Y de gente Aficionada Al anime Independiente Uno entre sí Sí Independiente Ah buena Como La serie Love De Atom Robot Que está en Netflix No sé si la viste Justamente Como un Animatics Ya Una wea así Cachai Que Son series Que Son lanzadas Y Esta wea Como Son locas Ah Son locas Son locas Lanzadas Sí Ah Lanzadas Perdón Eh Hedeaki Ah no Y el estudio Kara Se organizaron Para hacer Esta wea Cachai Que es como Más que nada Para Eh Darle Cabida O darle Pantalla A los Directores O animes Que son De bajo presupuesto Independiente Independiente Para darle Una pantalla Para que fuera Mundial Entonces Entonces este weón Hizo Hizo Esta wea Donde Semanalmente ¿Qué clase De sandance Es ese? Algo así Ya De Japón ¿Qué hubo? Mira Max Entonces este weón Hicieron Esta wea Para sacar Estos cortos Que era Semanalmente Esto empezó En el 2014 Pero Paró En el 2018 Diciendo Que en algún momento Iban a retomar La misma wea Lo que quedó Fue Lo que Lo voy a dejar En anime FLV Una consulta ¿Usted sabe Por casualidad Si alguno De estos Prominentes Mangacas Se hizo famoso Después con alguna Otra serie? No son mangacas Son Animadores Animadores Perdón No hay nada De manga En esto Ya Son cortos Independiente Por eso Pero alguno Que haya salido aquí Después se haya hecho famoso Como una plataforma Me refiero A una catapulta ¿Acá en Chile? No En Japón No nada Con alguna serie famosa Después no Como si se hace Por ejemplo en Sundance En Sundance De repente aparece Algún director Que nadie conoce Tiene una película buena Y pum Se catapulta la fama Y después empieza a dirigir Películas más renombradas Es que son series de Son cortos Perdón De muy bajo presupuesto Entonces Lo más famoso Que yo he visto Que me gustó mucho Fue un Corto de un Ciclismo Ya Que es como lo más comentado En Youtube Y de ahí hay mucho más Ah Ah buena Así que véala Son 35 capítulos Yo no he llegado a todo Aún Son videos cortos Como son cortos Tú me vimos decir Que son entre cuántos Lo que menos puede durar uno ¿Un minuto? ¿Dos minutos? ¿Diez minutos? ¿Cinco minutos? Ya Creo que el del ciclista Dura como cinco minutos Ah No hay eso Pero es buena animación Sí son buenos cortos Así que vale la pena Verlo Como dato curioso Como ya les dije Esta abuela La organizó Hideaki Anno Y Estudio Jara ¿Quién es Hideaki Anno? Estuvo detrás de Evangelion ¿Puedo hacer la misma broma Que el capítulo pasado? Ya dale Ya sé que voy a hacer Estudio Jara El del dedito Es que no es Jara Es Cara Es cara Ah ya Ah weyonao Es que Don Benjamín dijo que era Jara Sordo el reculeado Mande Que bien Que bien Que bonito Escuché el podcast Pasado Creo que el Benja dijo Oh Jara No Jara Ah ya Pero me acordé El tiro del dedito Jara Me imagino Uy ¿Por qué será? Me acordé de Navarro Pregúntale a Cavani Me acordé de Navarro Que no va a poder ir a la reelección Oh Oh Bueno Eso Viejo La idea del proyecto Es que sea un festival internacional De cine de Tokio Como el Sundance dijiste Si Sundance Pero Japón tiene su propio festival Ya Ahí Si es que lo sabe Animadores extranjeros Invitados Cosas así No Son japoneses Son todos japoneses Porque es de Japón Es para Para ofrecer A los nuevos animadores De Japón Una plataforma Porque Una plataforma A nivel mundial Porque en realidad Hay demasiada demanda Y poca cabida Poca pantalla Ya Pasa con los animes Hay demasiados animes O sea Hacer tu nombre en Japón Es muy difícil O sea A partir de cero Y decir Ya voy a Colocarme anime Imagínate ser mangaka Po Bueno ¿Entendés? Bueno Por ejemplo Yo tengo la historia Del weón Que hizo One Punch Man Que le hizo así como Casi en una servilleta Por así decirlo Que su dibujo Ah Esos son los bocetos Claro Los bocetos que hizo Y con eso triunfó Porque la historia Era tan buena Que el weón cómic Incluso era Era Muy bacán No, no Los bocetos Esos eran los bocetos Pero el manga original Si estaba bien hecho Ya Pero me refiero Al weón original Que se le ocurrió la idea Que era así como Muy un trabajo Presupuesto Así como Sí, porque eran los bocetos Ya Se publicaron los bocetos Pensando que Con esa weá Vieron los bocetos Hicieron el anime Pero no es así En base a los bocetos Y el guión Hicieron el manga Y así nació el anime Ya Eso es Ese es mi Ay, mi dato curioso El logotipo Fue diseñado por Hayao Miyazaki Mish Así que hay Hay harto Dinosaurio viejo En esta weá Uy, disculpa mi ignorancia Hayao murió, ¿no? No ¿No? ¿Nunca lo han hallado? ¿Nunca lo han hallado? Ah, tú no vas Tú no vas Murió el estudio, sí Estudio Guillembre cerró Me parece Yo creo que la La próxima semana El próximo capítulo Hablaremos del Cagazo de Gible Ya Que cagó por una Un proyecto La princesa Caguya Creo que se llamó Ese gran cagazo Vamos a ver la otra semana Le costó la vida El estudio de Gible Casi 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 la quiebra Repuntando ahí Raguñazos Chuata Wow Ándale Sí, pues Ándale, o sea Así que eso Véanlo Dejo el link En Facebook O por ahí 35 capítulos De puros cortos ¿Cuántas chelitas? ¿Cuántos chumbitos le das? ¿Yo? Harto, weón Porque Hay harta mano metida aquí Hay harta cosa nueva Y experimental Así que hay que darle el tiempo O sea, si te gusta el anime Date una vuelta Porque Vas a encontrar De todo lo justo Sí, bo Al que le gusta Le gusta Ya Y a mí me gustó Aunque no lo he visto todo Pero hay weón buena Y hay weón mala Sí, para criticar Ya Para eso esta weón Así que eso Buena cosa ahí Muy bien, muy bien Muy bien, dos panchones Bravo Don Station Cuéntenos, por favor Ah, me toca a mí Le toca a usted Le voy a dar la pasada Don Profe Para que siempre Siempre se quejan Que lo dejamos para el último Y toda la cuestión Y los rodillos Le dimos la pasada A los primeros Que anda amoroso Para que vea, pues Yo nunca le he dado la pasada No, está bien Don Profe Bueno, cabrón Esta semana Bueno, les voy a decir Los juegos que están gratis En Steam Para que los descarguen Hay un juego que se llama Overcooked ¿Sabes cuál está gratis? ¿Cuál? ¿No lo cacháis tú? Ah, yo sí Yo creo que lo habéis jugado Diga Terra Enigma Cuatro No, o sea Voy a llamar Como en el ocho Creo que Terra Enigma Va a ser un crossover Con Multiversos No 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 Eh Fanshop Terra Enigma Va a ser un crossover Ahora con The Men of the Earth Va a salir para PlayStation 5 Sí, eso sí Y con Terraformers Sí Va a venir Un triple pack Esa güeya Con las cucarachas Y venía Cucarachas enojadas Vean Capítulo 2 Bueno El juego gratis De esta semana En Epic Games Está Overcooked Que es un juego De plataforma Más que nada Es multijugador ¿Ya? La verdad es que Bastante entretenido Un juego familiar Por decirlo así Eh Donde tienes que Operar unos monitos Que vas cocinando Y Atendiendo un restaurante ¿Ya? Eh Está gratis Así que cabrón Descarguen Tengo una consulta De la station Tengo una consulta Cuando tú te refieres A juego de plataforma Me queda la duda ¿Qué diente es juego De plataforma? Disculpa mi ignorancia A ver Más que plataforma Este es un juego Podríamos catalogarlo De party game ¿Ya? Un juego Por ejemplo De pruebas Que se van haciendo Dentro de Eso es Dos fachos Un juego Más o menos A ver Como de pruebas Que se van haciendo Dentro de Un tiempo limitado ¿Ya? Desde una perspectiva Por ejemplo De una cámara Aérea Puede ser O una cámara Fija ¿Cómo se llama? ¿Ya? ¿Lo de plataforma? Por ejemplo No, no, no ¿Party game? Yo estoy diciendo Yo estoy diciendo Que este juego Es un poco Plataforma ¿Por qué? ¿Qué sentido? Los monitos Van cocinando Y van atendiendo Un tipo de restaurante ¿Ya? Ajá Pero el sentido Del juego Es que se mueve De izquierda A derecha ¿Ya? Siempre Exacto Se mueve De izquierda A derecha ZAPE Puta la wea Siempre me caga Don profe Con sus dobles sentidos Está hecho En una consulta ¿Es un juego De cocina? Específicamente No como Masterchef ¿Ya? Pero cocinan Cocinan bien Claro Cocinan bien Sí, cocinan bien Los monitos Atento Es un juego divertido Lo importante Cabro Lo importante Cabro Es que está gratis Así que Descarguen El jueguito ¿Ya? No es una gran cosa Pero Peor es nada Cati Descárgalo Exacto Y la recomendación Que voy a hacer Es referente Al juego Mafia Se viene La trilogía Del juego Mafia Es un relanzamiento De la trilogía De los juegos Mafia Estos juegos Originalmente Se lanzaron En Playstation 2 Y en Xbox La primera entrega Posteriormente Se lanzó Mafia 2 Para Playstation 3 Y Xbox 360 Y Perdón Sí Y Mafia 3 Se lanzó ya Para Xbox One Y Playstation 4 Ahora se va a hacer Un relanzamiento De estos juegos Habiendo un remaster ¿Y qué truco hacen? ¿Ah? ¿Qué truco hacen? ¿Truco? Sí ¿A qué se refiere Con truco, Fancho? ¿Truco? ¿Dijo magia? Mafia Ah Con F Perdón Avispa De reweón Oye Verdad Se me olvidó Tengo un reclamo Don Station ¿Dónde querés Están los samplers? Cuando se lo necesitan Los samplers Los queremos Ahora No sé Cuando se vienen Los samplers Yo quiero Mi sampler Ahora Mi cuarto De sampler De libra Ahora Están al lado De la linda Descarga De los juegos Búsquenlo ahí Los profes Búsquenlo Con magia Magia 3 Con magia Mafia Ah, perdón Mafia Con mafia ¿Ya? Como les decía Estos juegos Fueron Lanzados Originalmente Mafia 1 En playstation 2 Después mafia 2 En playstation 3 Y mafia 3 Xbox 3 Xbox 1 Y playstation 4 Se va a hacer Un relanzamiento De estos juegos Con un Remake De mafia 1 Que va a salir Por ahí por agosto El 28 de agosto Más o menos Y también Un Remaster De mafia 2 Que era Originalmente Para playstation 3 Y epoch 60 Se va a mejorar Los gráficos Y todo eso Lo importante Es que Si por ejemplo Ustedes Tienen alguna copia De pc Original De mafia 2 Todos los DLC De ese juego Los pueden descargar Gratis Y si tienen Un juego De mafia 3 Todos los DLC Que se lanzaron Posteriormente De ese juego También están Disponibles De manera Gratuita Para que lo puedan Descargar Son más o menos Entre 5 a 6 DLC Que eso incluye Armas Incluye Vehículos E incluye Historias nuevas Para el juego Este juego Es tipo GTA Por decirlo así Donde cuenta Una historia De la mafia Del año Más o menos 1968 Donde Hay un 68 Mafia italiana O estadounidense Ahí se trificaba Se mezclan Se mezclan De las dos Se mezclan De las dos Está la mafia Italiana Y la mafia Estadounidense Por eso Es importante También seguir La cronología De los juegos Porque ya En la tercera entrega Hay un personaje Específico Por ejemplo Que llega De la guerra De Vietnam A ayudar A un mafioso Que le debe Mucha plata A la mafia Italiana El chavo Exacto Y Ahí se va Desenvolviendo La historia También La Entrega De Playstation 3 Perdón Playstation 4 Y Xbox One Se actualizaron De tal manera Que ahora cuentan Con Gráficos En 4K Y también Con HDR Así que Bien Si pueden Descargar Estos Jueguitos Y los DLC Para que lo disfruten Ahí al máximo Buena cosa Eso pues cabrón Bacán Excelente Excelente Se aplaude También Muchachos Bravo Entonces me toca Me toca No profe Alguna vez Que me toque Dejame Doctor Who No 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 La serie Que tenéis Contra Doctor Who Nada El día que la veáis Vais a empezar A cagar ladrillo Si la vi Y te gustó Eh Si 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 Eh 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 Cuántas temporadas ¿Cuántas temporadas Viste? Vi un capítulo Va Va Ya Señores Señoritas Señorines Cabrones Cabronitas Que hay de Que hay de Les traigo la serie Que la está rompiendo En este momento En Amazon Y también en Ronaldinho y PTV ¿Cuál? Si usted no tiene Amazon No tengo ¿para qué contratar Netflix y Amazon al mismo tiempo? ¿le sale más barato tener Ronaldinho y PTV? pero bueno tampoco tengo ¿cómo que no tiene Ronaldinho y PTV? ¿tengo? sí pues perdón Ronald tengo la serie del momento el presidente y no se trata de una serie de alguien que tenga manitos cortos no, 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 se trata de Piñerín el presidente se trata de la serie de Sergio Jadwe y su paso por la ANFP debo decir que al personaje de Sergio Jadwe yo siempre le tuve buena independiente de todo lo que dijeran siempre le tuve buena ¿por qué? porque el loco nos hizo ganar dos Copa América ACTS a Mayden Nichols ACTS a Arturo Salah pero nos robaron no importa ganamos dos Copa América es que es lo que importa ¿tú crees que los argentinos le reclaman a Julio Grondona por las copas que ganaron? por toda la mafia que hubo detrás no, están felices con sus copas ¿tú crees que los brasileños le reclaman a Joao Belanch que eran la mafia pero la mafia bruta de la FIFA por tus copas que ganaron? no, tranquilo ellos ahí un pente campeado del mundo y vos cuántas copas tenés claro cuando nos toca a nosotros tener a alguien que sea un poco más mafioso hablando del juego y mafia los critican y toda la cuestión un personaje no hay mafioso claro un anime como la pichula entonces la serie habla de lo que hace Sergio Jaudo desde su llegada a la calera claro que la serie lo retrata desde que el loco llega en un auto chiquitito así como un terrible provinciano hasta acodearse con los hombres para grande el mundo y y corromperse por más de 150 millones de dólares uuuh claro para que sea más cómico la serie la protagoniza Andrés Parra jajaja quien diablo este desgraciado es uno de los parra buenos el mismo que hizo el patrón del mal exactamente el mismo que hizo el patrón del mal si el guatoncito de bigote si ahora adelgazó se rapó aprendió a hablar chileno y es interesante como se hacen cruces porque por ejemplo Luis Ñeco hace del presidente de la federación colombiana como que no le sale tan bien sale retratado nuestro hermoso querido y amado por todo el público Club Santiago Monin recibiendo sobornos cosa que nuestro querido presidente Nasur obviamente va a desmentir en cualquier momento pero sale recibiendo ahí cerca de ochocientos mil dólares ¿y dónde están? no sé la cosa es que esta serie está bastante bien hecha tiene ocho capítulos y habla de el caso de cómo Daniel Jadwee siendo un provinciano siendo entre comillas como el el titeretero de Segovia que era el que estaba en Unión Española en ese momento se hace cargo de la NFP y como él comienza a ascender obviamente dejando mal a su mujer porque su mujer es la que es como el que lo lleva al camino de la maldad así que ella es la que como que le habla en el oído y le dice oye pero si todos están robando ¿por qué tú no robás? y cuestiones así hasta que el loco mala mujer sí mala mujer hasta que el loco se hace cargo de la de la federación y se corrompe completamente con todo cada capítulo dura aproximadamente una hora y se salió la primera la primera temporada ocho capítulos como les digo totalmente recomendable para verla para ver el fútbol chileno ojo no crea todo lo que vea no todo es verdad por ejemplo Santiago Moniz jamás sería corrompido ¿cómo se le ocurre? jamás seríamos corrompidos nosotros pero si aparecen varios representantes y personajes de lo que hay ahora así que cabro nada más que decir totalmente recomendable si no tiene Amazon Prime ve a Alan Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión profe buena pregunta dígame ¿esto es una miniserie o se espera alguna segunda temporada? se espera que salga una segunda temporada todo depende de cómo le vaya así como está hecha yo creo que sí le va a ir bien buena y eso nada más que decir pues muchachos estamos llegando al final estamos llegando al final de un nuevo episodio de la capital de los simios dos fanschops ¿tienes algo para decirle a nuestro querido y amado público? chau abríguense ¿dónde está hecha? al lado nada pues que se sigan cuidando ojalá que salgamos luego de esta cuarentena cuidémonos harto nomás yo sé que todos estamos medio chatos pero yo estoy chato a la guante nomás a ponerle huevo abríguense como dice el fanchop porque va a empezar a ser más frío que la re que te conté saludos a todos vean el video del profe sí les quería contar que subí un video sobre el cristo de mayo que se los prometí la semana pasada ya está disponible dentro de nuestra web o sea dentro de nuestro canal de youtube se llama bueno ustedes lo van a encontrar rapidito pero tiene relación con el cristo de mayo y el posible terremoto del año 2021 recuerden no me crea investigue se viene se viene se viene se viene y un video cortito de unos 20 minutos no más que eso donde les cuento sucintamente sobre lo que pasó con el cristo de mayo el terremoto de 1647 y los terremotos del 60 85 y 2010 jajajajaja junten agua cabro junten agua claro así que eso pues muchachos nos estamos despidiendo muchas gracias don Stechon a la distancia como siempre un gusto muchas gracias igualmente don fanchop cuídese sigan trabajando cuídese y yo me voy porque estoy que me meo así que chau nos encontramos en un nuevo capítulo la otra semana y la otra semana así que cuídense cabro y chau 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 la capital de los simios chau 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 chau